Hola amigos, ¿cómo están? Ideal Tierra Calenteño de regreso. Acá nos acordamos que estas cancioncitas suenan, suenan con todo. Vamos a ver qué tal les parecen. ¡Suénale! Mujer, mujer, tu nombre me encanta, a mí y al corazón. Tú me has robado la paz y el alma, entrégame tu amor. Ya no me hagas suspirar, mira, que te amo y te adoro sin cesar. Tú me has robado la inquietud del alma. Tú me has robado la paz y el corazón, entrégame tu amor. Ya no me hagas suspirar, mira, que te amo y te adoro sin cesar. Y como me dueles, chiquita, ideal Tierra Calenteño, papá. Tú me has robado la inquietud del alma. Tú me has robado la paz y el corazón, entrégame tu amor. Ya no me hagas suspirar, mira, que te amo y te adoro sin cesar. Ahí quedó bonito.